Muy buenos días queridos amigos televidentes, en este día tan hermoso estamos presentando su segmento Sabon Live por Atelier TV. Hoy estaremos preparando algo ya así como la cuaresma, ya comenzó hace un tiempo y muchas personas no comen carne. Estaremos preparando una ensalada de camarones. Como ustedes pueden ver, en mi mercadito, aquí tengo mis cepillos, tomates. Cebolla, mechuda, aquí tenemos las papas, zanahoria, aceite de oliva y la sal. Aquí estaremos preparando esta rica ensalada. Por aquí tenemos pepino. Ustedes saben lo que hace el consumo del pepino, nos ayuda mucho, mucho, mucho al aparato digestivo, a hacer sus funciones. Muchas personas dicen, estoy repitiendo el pepino. Nada se repite. Cuando usted no ha hecho una digestión correcta, es cuando los alimentos se mantienen ahí y ahí es que usted repite, como dicen las personas. Las ensaladas son únicas de verdad. Ahora en las temperaturas que vienen, se llama primavera, verano, una tarde usted prepara su ensaladita, se preparan los pancitos tostados. Y tiene una picadera suculenta, lo puede hacer como un plato fuerte también. Es divino, de verdad que sí. Aquí está. La cebolla, la cebolla en realidad no tiene que ser en cuadro, puede ser pluma de gallo. Pluma de gallo es este corte, que no es celuliana, es de más fino y se dan cuenta como quedan, quedan bien suavecitos, parecen plumitas. Y por eso le dicen pluma de gallo a este corte. Si ustedes se dan cuenta, cuando estoy cortando, no levanto el cuchillo más encima de los dedos, porque hay muchas personas que tienden a cortarse. Siempre el cuchillo se mantiene pegado y a una altura donde usted sabe que no le va a cortar o le va a hacer daño. A la hora de cortar, esta es la forma, los dedos hacia atrás, se pega el cuchillo y se pica de esta manera, para poder mantener nuestros dedos a salvo, porque nadie quiere tener un accidente. Aquí tenemos un poquito de ajo. Aquí tenemos un poquito de ajo leve, solamente para resaltar el sabor. Ya que el ajo, muchas personas dicen que el ajo es fuerte, pero en realidad si lo confitamos, lo pasamos por un poquito de aceite de oliva, en una sartén, cuando usted no quiere sentir ese sabor tan fuerte, olor del ajo, Usted lo confita, lo pasa por aceite de oliva, lo saca, vuelve y lo pone en aceite de oliva, una ramita de romero, lo pone en un potecito y lo tiene confitado, ya simplemente lo toma y lo pone en un pancito, como usted quiera. Vamos a poner por aquí, otros ingredientes juntos, para mezclar, esto es una ensalada rica, muy rica y a la vez nutritiva, muchas personas dicen, no, que los camarones, el colesterol, si usted come camarón diario, tiene que subirle el colesterol, ahora, al mes cuatro o cinco veces, no, no hace la misma. Aquí tenemos la mayoría de los ingredientes son precocidos, como estos camarones, ya las papas están cocidas, porque estamos montando las ensaladas. Ya la segunda etapa del programa, tenemos lo que es la cocina caliente, como a las personas les gusta el sarteler, esas cosas, como lo ven en las películas, en los programas de chef. Vamos a ver en ahí los camarones. Miren estos que chuléricos. Quiero aprovechar y mandar un saludo a las personas, a los caballeros, caballos de batalla de un restaurante. Muy queridos por nosotros, a las personas que están allá, Miguel Rodríguez, Soñador, Don Fabio, Don Pedro, el joven de la plancha, Joaquín Caballón, ese camarero excepcional. Muchas personas comen en los restaurantes, no se dan cuenta de la parte de todo el mundo, de personas preocupadas por esa calidad, por ese servicio que usted obtiene cuando está sentado en su mesa. Un saludo para todos ellos y que disfruten el programa. Aquí vamos ya, tenemos las papas, como les decimos hace un rato, están precocidas. Vamos a poner nuestro plato, miren que hermoso estas conchas. Vamos a agregar aquí, a ver si se se me diga. Entonces comenzamos aquí. Vamos a montar nuestro plato. Esta combinación de colores es lo que a muchas personas les encanta a la hora de montar sus mesas, sus platos. Utilizar estos colores vivos y alimentos frescos. Bien, qué chulo. La naturaleza es verde, rojo, blanco, todos los colores. Recuerden que todos los domingos para atendir el TV, tienen que disfrutar de sus segmentos Sabor Light con el Chef Lenin. Rueden ubicarnos en Facebook, Lenin Martínez. Recuerden la sal, mientras menos salado comemos, más saludable es. La sal es buena, todo es bueno para el cuerpo, pero no en exceso. Se vean así abundantes los camarones, los tomates, la cebolla. Se vean así abundantes los camarones, los tomates, la cebolla. Se vean así. Ponemos por aquí. Un poquito de verde. Miren bien, este pepino ya lo estuve cortando en esta forma. Para enseñarles algo. Cuando lo cortamos así, tomamos la cáscara hacia acá. en la punta del cuchillo, un cuchillo más pequeño la cocina es hermosa vamos a mover un poquito aquí vamos a sacar para la mezcla de pollo y aquí está terminada nuestra ensalada de camarones, como ustedes pueden ver todo muy chulo, todo muy hermoso y esto es fácil, ustedes se dieron cuenta lo que es la preparación, todo muy fácil así que una vez más estuvimos aquí con ustedes como todos los domingos por Sabor Live con Chef Lenin por Atelier TV así que pasen muy buenas tardes y feliz resto del domingo gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!